Yo entré a jugar ayer No, pero por guitarra Por guitarra Me decía que No jugaba hace mucho Se necesitaba Calibrar mi rank Una jugada así Sin trazo Después creo que los que llegaron a los que Después creo que los que nos ganaron llegaron a Femi y lo bajaron No 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 Genial Genial Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Si pero el grano hay un lujo No va a ganar porque es verano El Huracán ganó la última Copa Argentina Nunca nos olvidemos de eso Quizá ganó central La final ¿Cuándo bien boludo? Ganó 3 por penales Joder, hermoso Viene de arquero Boludo, ganamos por Marco Díaz No Créito Ay No No Le pesa la camiseta No No Viene de No 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 Sí Perfecto ¡Tarrubero! Uh, como voy a ver acá... Jajaja Por ahí quedé corto con el cálculo Arriba, arriba, arriba ¿Dónde volar que eso? Uff, preocupa el electrón esta parte yo le pego el palito afuera ahi ya lo empecé a sacar para decir que como esta jamás ay casi ya esta uff 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 por lo que dan doce minutos para que pancho bombole por lo que dan doce minutos para que pancho bombole como la que le hizo oscil a la garquera fue esa si todo después les hizo quedar regina la detención no no casi eh casi se cumple pero parió el licor no es que se cargaba mucho lo hay tranquilito medio medio le doy vuelta algo algo cobrame algo que la puta que disparia se vaya no lo agarro hub juro no 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 hijo de puta no 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 hijo de puta lo tengo me da su lado maestro creo que el hizo ha pasado yo asi hace debido ven 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 por debajo toto tuyos todo tuyo todo tuyo Solo quedan 11 minutos para que Pancho no vuelva ¿Cómo estás, Pablo? Maestro, tío Todo tuyo, maestro Aparte los 90, bien, pijazo Pocito, tío Gol Casi la dificultad Mira, la buena No se oí Lle ¡Vamo! Vamo, loco ¡Vamo! ¡Mirá mamá, estoy jugando! ¿No se me ha desconectado? Se le ha desconectado Ya esta, ahi tirate un rap y ya esta completa La puta man Está medio tocado, está con Upsar medio Está bien, paso, venime ya Toma, uuuu Va a acelerar para el Javi Topalo, topalo Topalo Toma, topo Casi penalazo Uy 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 Ahí no que quema Acá abajo No te encerres No te encerres No te encerres Ah Falto el ultimo toque Dale, dale Dale Kani no mas Estamos cuatro juntos Si, si pues Ahí, ah No Bien, bien, bien Tecnicamente la limpio Vale, vale, vale Me abro como un ídolo Epa Epa Le pego Básicamente Palermo Alguien quiso apretar el de centro y apretó el de tiro Fue un desesperado QAAC Ahora sí, ahora sí, ahora sí voy Ahora sí voy Ahora sí voy Aaaaaaah ¿Pasado para vos? ¡Sí! ¡Bien, Pablo! La remera, la remera da suerte ¡Ah! ¡Está! ¡Ah! ¡Está re loco! ¿Se te está cayendo el fernet, Pablo? Ese bigote parece... El Chapo.